La Liga de Fútbol de Paraná Campaña, estamos en contacto con su presidente Daniel Senger. Daniel, ¿cómo estás? Una formalidad lógicamente, imagino que un poco triste, un poco margado y tratando de buscar la explicación a esto. Hola, buen día. Sí, no es un buen día, un día triste para la sociedad en general, al menos en la que estamos insertos y para el deporte en particular, el fútbol, porque nuestra sede de los 21 clubes de nuestra Liga de Fútbol de Paraná Campaña en la madrugada de hoy sufrió de alguna manera un atentado, un principio de incendio que afectó las instalaciones en lo material, pero nos afectó más que nada en lo moral, en lo anímico, en lo que nos preocupa este tipo de acciones por personas inescrupulosas que ni imaginan el daño que hacen a tanta gente que trabaja en todas las instituciones de nuestra región, por el bien del deporte, por el bien de los chicos, de los jóvenes, para inculcar valores, para sacar gente adelante de nuestra sociedad y para colaborar y ayudar mucho. Así que un día triste sin duda, pero bueno, tratando de no de reponernos a eso. ¿Los motivos se conocen? Y no, nos desconocemos totalmente, no sabemos qué puede llevar a una persona a querer incendiar una institución, a un local donde están representados los clubes de la región, donde la tarea que tenemos es organizar los torneos, llevarlo adelante, asistir a los clubes, y bueno, con la particularidad que esto significa, con diferencias, con distintos criterios, con la necesidad de aunar criterios, esos criterios aunarlos para llegar a un buen fin, para trabajar juntos, para lograr resultados. Y bueno, esa es la tarea que nos toca hacer desde la Liga, que haya gente que se movilice para realizar semejante acto. La verdad que desconocemos el motivo y desconocemos la capacidad cognitiva que puede tener una persona para llegar a estos actos. Daniel, ¿ahora qué? ¿Cómo se sigue? Y gracias a Dios con la fuerza que nos dan toda la gente que se ha comunicado, las instituciones, nuestros clubes, que prontamente estuvieron en contacto, dándole la fuerza que necesitamos para afrontar esta instancia. No solamente los clubes que forman parte de nuestra Liga, en general los clubes de la provincia, las ligas de la provincia, las distintas instituciones, los municipios, nuestro municipio, Logan María Grande, la Federación Entre Ríos de Fútbol, la que le agradezco a esa institución en nombre de su presidente, el rápido contacto que tuvieron con nosotros para ponerse a disposición. Y bueno, todas estas cosas suman sin dudas para que podamos salir adelante, para que juntemos fuerza, para que sigamos en el trabajo diario, que seguro no va a decaer. Lo vamos a seguir realizando como lo veníamos haciendo. Espero que nos fortalezca y nos dé más ánimo para que pronto se supere y que podamos seguir en la buena senda que tiene esta Liga de tantos años trabajando por el bien del deporte, por el bien de las instituciones, de nuestros clubes. Daniel, lamentamos el hecho y gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse, por comunicarse también a disposición como siempre. Bien, Daniel Senger, presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, hablando de este triste...